Lo mires por donde lo mires, el cine argentino tuvo un año excepcional. 217 estrenos, 130 películas en producción. Celebramos el mes del cine argentino con récord de público. Y más espectadores eligieron cine nacional. En números, casi 7 millones de espectadores en salas, 20 millones en Cinear TV y 2 millones de visualizaciones en Cinear Play. Gracias. Porque este año, para el cine argentino, el protagonista fuiste vos. Gracias.